...de eliminación, vamos a cruzar los puntajes de Peque, Cris. Peque, era un día para no fallar y fallaste. Faltaban las papas crocantes, que es la base de un buen gramajo. Para mí es un 5. Feli. Peque, sí, creo que la base estuvo, faltó terminarlo, redondearlo con las papas. Mi puntaje es un 4. Mauri. Peque, sazón correcta, entregaste revuelto gramajo. La papa me pareció cruda y sin textura de papa crocante. Mi puntaje es un 4. Para Peque, 13 puntos y de esta manera podemos confirmar que Peque es el próximo eliminado del Gran Premio de la Cocina. Ya estaba. Ya estaba. Era difícil de remontar Peque esta semana, ¿no? Sí, sí, sí. No, gracias. No tengo más palabras que agradecimiento. Voy a extrañar verte entrar todos los días al estudio. Ay, mi amor. Es una de las cosas que más voy a extrañar. Nada, y a todos. La verdad que gracias por darme otra oportunidad. Nada, me emociona mucho todo esto. Y nada, gracias a todos, a todos. ¿Qué sé yo? No sé. Es un juego, es parte de eso. Me hubiese gustado dar un poco más. Pero bueno, nada. Se me acabó la lafta, viejo. Eso. No se acabó la lafta, Peque. No se acabó. Son días, ¿viste? Son días, hay semanas en donde se cometen pequeños errores que, bueno, y que nos llevan a estos resultados. Es una competencia muy pareja, muy difícil ahora, mucho más difícil que la vez anterior. Y nada, un error. Bueno, igual tuve errores. No eran, no errorcitos. Pero nada, nada. Estoy re contento, estoy re contento. Es emoción esto, no es tristeza. Es emoción, es emoción. Y es importante también destacar que siempre que se va uno nos pone mal, pero la verdad, digo, es como que a todos nos entristece. Sobre todo a los compañeros y con el compañero que está pasando algo distinto de que nadie quiere que te vayas. Es una realidad. Gracias. Para mí es lo más lindo que me llevo eso. Esa sensación de que nada, que te acompañe. Los chicos enseguida, dale, ponete acá, dale, dale, vamos. Hasta Julián tenía el mismo plato. Dale, loco, dale, dale, dale. El aceite primero. Todo, gracias a todos, gracias. Vamos Peque. ¡Peque! ¡Vamos! ¡Vamos Peque! ¡Vamos Peque! Vean atrás como los aplauden, atrás como... Al atrás de cámara, se va para dos. Peque, 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 Peque. Esto Peque tiene que ver no con que seas un gran cocinero, que lo sos, más allá de que hoy te estés despidiendo de la competencia, sino con que sos un gran tipo. Gracias. Gracias. Sos un gran tipo, sos una hermosa persona, hiper respetuoso, te haces querer por todo, por eso los aplausos detrás de cámara, delante de cámara. Nosotros felices de haberte conocido allá, en aquel comienzo, en la primera temporada, parece mentira, ¿no? Sí. Hace más de dos años, y de que estés presente en nuestras vidas, todavía hoy, de alguna manera, vas a seguir estando, porque estás en el corazón de todos nosotros. Señores del jurado, ¿hay algo que quieran decirle a Peque antes de despedirnos? Gracias. Un regalo. Un regalo. Yo lo dije, si no me voy el primer viernes, lo vas a ir regalado. Y nada, esto para mí fue un regalo. Gracias. Cris, ¿querés decir algo? Me cuesta un poco, la verdad que me emociono, lo quiero un montón, me parece que es un buen tipo, se nota cuando cocina. Y eso me encanta, Peque, te lo quiero decir. Porque la cocina es ser buenas personas y vos lo sos. Gracias. Mauri, antes de despedirnos, ¿quieres dar una palabra a Peque? Peque, no fue suerte que estés acá, se debe a que ganaste un concurso, así que te felicito. Y bueno, parte de la competencia es tal vez, en algún momento, que te toca hoy, decir adiós. Me voy como un campeón, como si lo dijera a Natu. Totalmente, eso. ¡Action! ¡Action! Excelente. Y vamos a aprovechar más allá, porque si no, lo vamos a seguir aplaudiendo hasta toda la programación de 13. Tenemos que ver la tabla. Lo que uno se tiene que contener para no abrazarlo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, vamos a hacer un repaso, a ver cómo quedó. Vamos a ver la tabla de posiciones, cómo quedó. Como siempre, ahí, mirá Gustavo cómo terminó, ¿eh? Acá estoy yo, dice Gustavo también. 108 puntos. Matías, 102, siempre ahí peleando. Tute, 101, Julián, 99, al igual que Santiago. Chiqui, que se puso las pilas en el día que se lo tenía que poner. 94 puntos. Y Peque, como lo veníamos diciendo, 84 puntos para finalizar su participación. Bueno, Peque, el amor de todos nosotros y un abrazo fuerte de todo el equipo. Lo siento, lo siento. A la distancia.